El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México ha crecido y confió en que seguirá por el mismo camino. Al inaugurar la planta de tratamiento de aguas residuales de La Paz y de la Presa La Palma, el jefe del Ejecutivo sostuvo que hoy México ofrece mejores oportunidades a los mexicanos. La población que eventualmente migraba anteriormente a los Estados Unidos en busca de oportunidades porque no las ha encontrado en nuestro país, hoy la tasa es deficitaria, es decir, hoy son más los mexicanos o aquellos que se fueron que están regresando a nuestro país de los mexicanos que eventualmente intentan llegar a los Estados Unidos en busca de una oportunidad. Y la razón de ello es que aquí han encontrado un espacio de realización. Por eso no resulta fortuito que en esta administración los empleos generados hayan alcanzado la cifra histórica de 3.6 millones de empleos. El presidente Peña Nieto aseguró que hasta que concluya su administración seguirá sumando esfuerzos con los gobiernos estatales para hacer más por México.